Se pone en mi cámara, y no me hace nada Uh, uh, oh, bosca La bosca, bonita con el sol Se pone en mi cámara, y no me hace nada Uh, uh, oh, bosca Uh, oh, bosca Uh, uh, oh, bosca La bosca, bonita con el sol Se pone en mi cámara, y no me hace nada Uh, uh, oh, bosca Uh, uh, oh, bosca Uh, oh, bosca